¿Quién era realmente la Sombra Vengadora? Un ídolo enmascarado de la niñez de los años 50's y 60's. Este personaje tiene 67 años de haber sido creado exclusivamente para cine, gracias a la inventiva de luchador Fernando Osés Fernández, venido de Valladolid, España. Él fue quien diseñó el traje de este personaje. El traje consistía en una máscara negra con un rayo blanco en el rostro, una frondosa capa negra blanca por dentro con rayos de color negro y mallas negras con un rayo blanco. El traje fue diseñado para la filmación de la serie de películas en blanco y negro que inicia en el año de 1954. La Sombra Vengadora, La Sombra Vengadora contra la Mano Negra, El Tesoro de Pancho Villa, El Secreto de Pancho Villa. Para los años 60's vendrían los filmes La Venganza de la Sombra, El Correo del Norte y La Máscara de la Muerte. Fernando Osés fue un estupendo luchador que enfrentó al santo, el enmascarado de plata, en sangrientas batallas, tanto en el cine como en el cuadrilátero. Además, se convierte en el escritor y guionista de las películas del plateado. Por otro lado, el luchador Rogelio de la Paz fue quien toma el traje para las batallas en la lucha libre, aunque habrá que recordar que aparece otro luchador de nombre El Rayo de Jalisco por don Maximino Linares, quien empleó un traje parecido a la de La Sombra, la cual fue demandado por el creador Fernando Osés, pero la demanda quedó nulificada al morir el luchador español. Existen muchas réplicas de este personaje, incluso en Venezuela y Bolivia, pero nada que ver, la historia de este enigmático enmascarado negro emergió de la cinematografía mexicana. Por eso, las aventuras de La Sombra Vengadora y secuelas tienen un lugar reservado en el cine de culto nacional y valores deseados como la justicia, debido a un insólito traslado de los seriales de suspenso urbano y rural. Bueno, pero ¿quién es La Sombra? La Sombra Vengadora La Sombra Vengadora La Sombra Vengadora